Ahora sí se volaron la barda Con esa moda de la minifalda No deja nada a la imaginación La, 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 la ¿Qué onda plebes? Buenos días, feliz inicio de semana Los saludo aquí servidor Cleo José Arriaga Aquí les traigo un bonito tutorial, una bonita canción Una bonita cumbia titulada La Minifalda de Reinalda Toda una joyita de Terribles del Norte Es una bonita cumbia que yo chequeé Y parece no hay, no hay tutoriales bien explicados en acordeón de teclas Y quise hacerlo para ustedes A simple escuchar esta canción se oye muy fácil Pero pues no tiene nada de fácil Es algo complicado La voz es fácil pero el modo como he hecho unos trinos Nos va a complicar poquito ¿Sale? Bien, les voy a mostrar Esa canción en cierto modo está fácil Lleva aproximadamente unas tres intros Y adornos dentro de la canción no lleva nada Ya si quieren ponerle ustedes como va la secuencia Que primera, tercera, segunda y ese rollo Pues eso es opcional ¿Sale? Bien Nos vamos con la escalita de Re Re solo consta Fa sostenido y Do sostenido ¿Sale? Re, Mi, Fa sostenido Cambio por debajo el tercer dedo Así son todas las escalas en este orden más o menos De cómo acomodar los dedos Sol, La, Si, Do sostenido, Re Picas nuevamente Re para regresar Por el mismo camino por donde llegaste Re, Do sostenido, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Re Y ahí les va un truquito plebes para localizarlas Por la primera, segunda y tercera de cada tono De las primeras siete escalas mayores Ya como en escala de Sol sostenido La bemol ya es diferente ¿Sale? No se me confundan ¿Sale? Entonces Lo primero obviamente estamos en Re Viene siendo su primera Re Contamos Re, Mi, Fa, Sol, La El quinto tono que venga en esta ocasión fue La Aquí tenemos Re La viene siendo su segunda El cuarto tono que venga viene siendo su tercera Que es Sol Re, Mi, Fa, Sol ¿Sale? Aquí está Esa es su tercera Entonces cuando quieran saber investigar ¿Qué onda estamos en el tono de Do? ¿Cuál es su primera? ¿Cuál es su segunda? Pues cuente Do, Re, Mi, Fa, Sol Ahí tenemos su segunda de Do Y así sucesivamente ¿Sale? Nos vamos entonces Empezamos aquí en la nota de Fa sostenido Y Si Aquí está la voz Vean que fácil ¿Sale? Solo que se complica porque echa una cesta aquí Y un trino a Fa sostenido ¿Sí? Eso es lo complicado Para poder hacer que se escuche Ese sonido Ese es el verdadero reto ¿Sale? Pero si no pueden Pues Pueden hacer la trineada ¿Sale? Entonces nos vamos despacito Fa sostenido ¿Sí? La cesta de la que le estaba platicando Que es La Y Fa sostenido Así Y el trino a Fa sostenido ¿Sale? Entonces aquí Otra vez Si Sexta El trino a Fa Sí Otra vez Si Otra vez sexta Trino ¿Sí? Y terminamos en la En la Sexta La formada por La y Fa sostenido ¿Sí? Entonces despacio ¿Sí? Y esa misma figura igual Solo que la vamos a hacer En su tercera Que es Sol Aquí Si Y Mi Y la sexta Así sería Re Y Si La sexta que estamos utilizando Y el trino así Así Igual Sencilla sería Si no pudieran ¿Sale? Pero lo que le da la vida En realidad es esa sexta Y esa Trino ¿Sí? Sí Esa sería la segunda figura Y la tercera figura Sería así Una serie de trinos Algo complicado Ahí entre Do sostenido Y Re Sería Sería Do Mi Re Así Y el trino Inmediatamente ¿Sí? Do Mi Re Y Re Y el Do sostenido Trineado Y volvemos Y picamos nuevamente El Do sostenido Así 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 Pero la voz Simplemente sencilla Sale así Pero lo hacen así Así ¿Sí? Una vez más Para finalizar Esa figura Fue acá En una sexta Y un trino A Do sostenido El mismo trino Que estuvimos Utilizando ahí mismo Entonces Ya cerramos Y la misma sexta Y trino Fa Que utilizamos En la primera Figura ¿Sí? Entonces Llevamos esto Y se repite Todo eso Clon Igual Sale Fueron dos vueltas De esas cuatro Figuritas diferentes ¿Sale? Bien Entonces Nos vamos Dice Ahora sí Se volaron La barda Ahí estamos Re ¿Pueden? Este re rápido Que se utiliza mucho En la música norteña Mi Es mi Fa Y caen a re O pueden simplemente Marque el acorde Ahora sí Se volaron La barda Con esa moda De la mini Fa La tercera Que es Lineado O pueden Este adornito También se utiliza mucho Así No deja nada A la imaginación La Están ahí en segunda Por aquí El acorde Como quieran Dice Cuando se agachan Se le mira hasta la espalda Otra vez primera Y se repite la secuencia Tengo una novia Se llama Reinalda Dice También ella Usa su mini falda En sol Y cuando pasa compadre Del alma Segunda la Le juro que hasta la lengua Se me escala Dice Le canto así Ahí es un Un corte Un parón En tercera Que es sol Le canto así A mí me gusta Barrer Las notas acá En los Sostenidos Se ve como con Más alegría Que aquí Pero opcional Ok Ya de ahí dice Reinalda Reinalda Dice Reinalda Reinalda Pueden adornarle ahí En re Reinalda Reinalda O pueden Mismas notas Esta Trino Afa Que utilizamos Dice Quítate tu mini falda Segunda Que cuando baile Se cumbión Cumbión Dice Se le mira hasta la espalda Otra vez re Dice Y otra Reinalda Igual Echa El puente musical Viene después de Se le mira hasta la espalda Es totalmente Lo mismo Clon A partir de este momento Ya todos los Pues no adornos La secuencia de los acordes Pueden reutilizarlos La intro es la misma Si Da la vuelta Y dice Con esta moda De la mini falda Es lo mismo Cambia la letra Lo hacen para no repetir Ahora Si se volaron La barda Sale Se equivale A con esa moda De la mini falda Es un problema Es lo mismo Ahora si Se volaron La barda Eso fue El principio Ya dio vuelta Dice Con esa moda De la mini falda Equivale a lo mismo Sale Me vuelve a Re Es un problema Poderse agachar Tercera Al levantar Una cosa Se sientan Segunda Como helicóptero Sale Aterrizar Ahí fue Primera Entonces Es lo mismo Con esa moda De la mini falda Primera Es un problema Poderse agachar sol Al levantar Una cosa Se sientan Fue ahí La Segunda Y ir bajando El volumen Que se vaya Por ejemplo Ya dimos una vuelta Volvemos a dar otra vuelta Por ejemplo Y sigue Y me explico Va bajando El volumen O perdiéndose O pueden inventarle Alguna bajadita Acá era Primera Re Sale Bien Y parece que es todo Este fue La mini falda De Reinalda Como ya les dije Solo cuenta De tres Introducciones musicales Adornos Lo que le quieran meter Pero no los lleva Es opcional Es más para que vean Que vean Como Va sentando La primera La tercera La segunda A como va cambiando La voz Sale Para que se enseñen Como a identificarlas Verán que Se le trinan Ahí A donde va La secuencia De como va avanzando La voz Evolucionando Van viendo Que si le queda Ahora si Se volaron La barda A esa moda De la mini falda No deja nada A la imaginación Si me explico Bien Y parece que es todo Nos vemos Tan pronto Gachanza Subiré más tutoriales Bienvenidos Mis más recientes Nuevos suscriptores Gracias por esa fe Y a los que me apoyan Desde el principio Y a todos en general Muchísimas gracias Se despide Servidor Cleo José Arriaga Gracias por ver el video